Tres cosas que seguramente no conocías de GTA V Parte 4 Puedes meterte dentro del mítico tren de GTA V Como si lo estuvieras conduciendo Eso es, solo tienes que venirte a esta parte aquí del mapa Y esperar a que un tren se pare Ya que este es el único sitio donde este tren para durante unos segundos Desde aquí una vez parado te acercas a una de las cabinas Y vas apretando el botón triángulo para subirse como a un vehículo Y verán como se sube automáticamente al tren Y verán que el tren nos lleva por todos los santos El bidón especial de productos peligrosos Es un bidón con químicos que solo se podía obtener con una misión de al golpe al casino Se diferencia por ser un bidón de color naranja A día de hoy no se puede obtener En el club nocturno si nos bebemos un Macbeth Al beberlo el personaje se emborraza y reaparecerá en una zona aleatoria Y si tienes mucha suerte aparecerás encima de la casa de Epsilon Y obtendrás la camiseta especial Kiflom Suscríbete al canal y deja un fuerte like si quieres una parte 5